Porque estoy sola, recuperándome de tu partida Y no lo sabe, solo amargo, metido sin contraves Noche de llantos, y ya no aguanto más Y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué Ya no estás, al que te vayas Justo ahora que empezó a querer que te desapareces Justo cuando lloras el motor para mi despertar Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Porque ahora con las ganas de volver a caminar Junto a ti Yo te alargo Y ya no estás, y te vas Justo ahora que empezó a querer que te desapareces Justo cuando lloras el motor para mi despertar Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Y ya no estás, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Y ya no estás, tiempo para despecharte, que no me mereces Y ya no estás, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Y ya no estás, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Justo ahora, tiempo para despecharte, que no me mereces Y aunque por la noche a nacer, voy a caminar Por aquí Contigo